Había un enano que había tratado de salir de Cuba, varias veces, pero cuando ya estaba cerca la salida, pues, siempre se producía algo y no podía salir. Sale en el periódico una noticia de que el gobierno autorizaba a los niños menores de 13 años a salir sin permiso, no le hacía falta permiso de salida, no le hacía falta nada, para salir, nada más que comprar un pasaje, irse para el aeropuerto y coger el avión. Y el enano vio los cielos abiertos como aquello y dijo, ah, esto, aquí es donde me voy yo. Se compró su pasaje y se vistió de niño, se puso como una sallita cortita así, un sombrerito, y salió para el aeropuerto. Pero cuando va a salir para el avión, lo para el de la seguridad del estado y le dice, ¿a dónde va? Y el enano haciéndose el niño le dice, naranja dulce, limón partido, dame un besito que yo te pido. El tipo se le queda mirando, le levanta un poquito la sallita y le dice, serás pequeño, serás nampiño, pero esos huevos no son de niños. Gracias.